Y ahora les contamos que la experiencia y conocimiento y cariño es el mejor legado de los abuelos a sus nietos. Y Pensión 65 revalora al adulto mayor a través de la intervención Saberes Productivos. Veamos el informe. A lo largo de la historia, los adultos mayores han sido los responsables de transmitir conocimiento a las nuevas generaciones. Pensión 65 revalora la transmisión intergeneracional y a través de la intervención Saberes Productivos, los adultos mayores tienen la oportunidad de compartir con los jóvenes la riqueza cultural de sus pueblos, preservar su lengua y técnicas artesanales tradicionales. Hace muchos años nuestros ancestros, así como el primer antorazón que vemos acá, nos han ido enseñando cómo es el molde de queso. No había partes, medio, por las cuales también ellos se ganaban la vida. Los saberes incluyen las recetas típicas compartidas de generación en generación. Aquí estoy mostrando lo que San Luis de Cañete sabe hacer. Los tamales, los colap, los dulces de nípero, los camotillos y el frejol con cero. Yo ofrezco de todo corazón. La transmisión intergeneracional de saberes llena de entusiasmo a los adultos mayores que se sienten revalorados. Me gustaba bailar eso para que los niños aprendan ahora. De muy antiguo llevan nuestros abuelos esta costumbre por celebrando la descubrencia de América. Conservamos la tradición, es un baile típico de guarruchirano, nos sentimos orgullosos de ser provincianos. La experiencia y juventud es la combinación perfecta para preservar la cultura y tradiciones de nuestros pueblos. Y para conocer un poco más sobre los saberes productivos, nos ponemos en contacto con Rosa Pretel, jefe de la unidad de proyecto y diseño de intervenciones en Pensión 65. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta a algunas consultas para contarles sobre saberes productivos, que es una intervención que tiene mucho corazón y mucha motivación. ¿Cuál es la importancia de los saberes productivos? Saberes productivos es una intervención a fin de que el adulto mayor sea el eje central del desarrollo local de una comunidad y se sienta valorado, se sienta reconocido por su familia, su comunidad y también por el Estado peruano a través de los gobiernos locales. Vemos que los adultos mayores también desarrollan emprendimientos. Así es. Los emprendimientos productivos tienen la finalidad de poder dar acompañamiento a nuestros usuarios. Una es lograr que a través de los actores territoriales se mejoren sus capacidades de producción, pero también que sean incluidos dentro de espacios de comercialización. Tenemos una experiencia en PASCO denominada Taita Negocios, que a través de las redes sociales se puede hacer un trueque ancestral. ¿Cómo responden los jóvenes a esta intervención? Los niños se sienten muy entusiasmados de poder aprender de los adultos mayores, que en muchos casos son sus abuelos, son sus tíos o son personas de su comunidad valiosa. Ellos están muy ávidos de aprender y lo demuestran en estos encuentros de saberes. Por favor, díganos, ¿cuáles son los beneficios de esta intervención en los adultos mayores? En primer lugar, mejoran su autoestima. Se sienten reconocidos, se sienten revalorados, sienten que son parte de una sociedad. Los usuarios de pensión 65 tienen la posibilidad de disminuir indicadores de mortalidad en un 11% y tienen una opción de esperanza de vida de vivir un año más en comparación a adultos mayores en las mismas condiciones, pero que no son usuarios de pensión 65. También se tiene la evidencia de que los usuarios de pensión 65 que participan en saberes, pero también que reciben otros servicios complementarios, han mejorado su calidad nutricional. Gracias por la entrevista.